cómo puede explicarse una enfermedad congénita desde el punto de vista metafísico esta enfermedad indica que el alma de la persona que se encarna trae consigo algo que no resolvió en una vida anterior para el alma cada vida terrestre es como un día en la vida de una persona si una persona se hiere y no se restablece por completo ese mismo día se despertará al día siguiente con su herida que deberá seguir curando generalmente la persona que padece un problema congénito lo acepta mejor que quienes la rodean esta persona debe observar qué es lo que su enfermedad le impide hacer y ser y así comprenderá su mensaje por lo tanto la invito a que se plantee las preguntas sugeridas al final del libro en cuanto a los padres de esta persona es importante que no se sientan culpables pues es su hijo quien hizo esa elección antes de nacer o bien durante la etapa fetal cómo se puede explicar una enfermedad hereditaria o genética desde el punto de vista metafísico cuando una persona presenta una enfermedad hereditaria ello significa que heredó la manera de pensar y de vivir del padre transmisor de dicha enfermedad de hecho esta persona no hereda realmente sino que elige a este padre porque los dos necesitan aprender la misma lección el rechazo a la aceptación se manifiesta en general por la culpabilidad que experimenta el padre y la acusación del hijo hacia éste además de acusar al padre en cuestión el hijo con frecuencia hará todo lo posible por no ser como su padre lo cual provocará también incomodidad y emociones en uno y otro por lo tanto la persona afectada por una enfermedad hereditaria recibe el mensaje de aceptar esta elección pues el universo le proporciona una oportunidad maravillosa para dar un gran salto en su evolución espiritual en tanto no se realice la aceptación en el amor la enfermedad seguirá transmitiéndose de una generación a otra qué ocurre cuando miles de personas enferman o mueren durante una epidemia a todos les corresponde aprender la misma lección las epidemias han afectado siempre a un gran número de personas desde el punto de vista metafísico podemos deducir que la extensión de la epidemia es proporcional a la creencia popular que la mantiene todos los afectados por la epidemia necesitan darse cuenta del mal que se hacen dejándose invadir por la forma de pensar de los demás esta explicación se aplica sobre todo al tipo de epidemia que afecta a miles de personas en un tiempo relativamente corto incluso en el lapso de pocas semanas o meses desde mi punto de vista existen muchas enfermedades que se han vuelto epidémicas el cáncer el sida la diabetes la distrofia muscular las enfermedades del corazón el asma etcétera porque afectan a millones de personas cada año y el número sigue aumentando sin cesar a pesar de las grandes investigaciones y descubrimientos de los científicos y de las compañías farmacéuticas podemos concluir que seguramente existe algo más que el ser humano debe hacer ese algo más no es otra cosa que el amor a sí mismo y el perdón verdadero las etapas de este perdón se definen al final del libro ¿por qué la mayoría de las enfermedades acaecen a una edad determinada? cuando dice que provienen de una creencia que nos influye desde nuestra infancia la enfermedad se manifiesta cuando la persona llega a su límite físico cada persona tiene un límite de energía física emocional y mental diferente nacemos con estos límites distintos según el número de veces que la persona haya vivido el mismo dolor interior y según su reserva de energía se determinará el momento en el que llegará a sus límites cuanto mayor sea su reserva de energía más tiempo tardará en llegar a su límite físico que se alcanza antes de llegar a los límites emocional y mental tomemos como ejemplo al niño que vive una experiencia de injusticia cada nueva experiencia injusta revivirá y se sumará al dolor vivido antes la enfermedad aparecerá el día en el que ese niño convertido en adulto viva otra experiencia similar y no pueda ya soportarla el día 2 horas como siempre maybe también